Buenas tardes chicos. Bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a mi compañero Axel Núñez, que es estudiante de la FAMURP. En esta ocasión, continuando con los Clinical Days de la semana del segmento de renal, tenemos a lo que es Fisiología Renal y Fisiopatología de la Nefropatía Diabética. Entonces, bueno Axel, ya puedes iniciar con la sesión. A la par voy a estar pasando el pretest y pueden ir resolviéndolo, ¿sí chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Axel Núñez, estudiante del 12º ciclo de la facultad. Y en esta oportunidad, bueno, me han encargado de revisar lo que es el tema de la Fisiología Renal y la Fisiopatología, específicamente de la Nefropatía Diabética. Primero vamos a comenzar leyendo el caso clínico, del cual ustedes van a estar realizándolo en la tercera sesión del Clinical Day. Sí, ¿cuál dice lo siguiente? Paciente de varón de 60 años de edad, es traído por hijo quien refiere antecedente de diabetes mellitus, hace 30 años mal controlada, hipertensión arterial hace 5 años aproximadamente, con tratamiento con captopril. Tiene un IMC de 30, cursa con un tiempo de enfermedad de 6 días para presentar disnia, de leve a moderados esfuerzos, aumenta de volumen de miembros inferiores, que progresa gradualmente hasta llegar a los muslos. Dos días antes del ingreso, familiar refiere que paciente no lo reconoce, habla de incoherencias y además ha notado que la orina está como té cargado, mal oliente, espumosa y volumen de orina ha disminuido. Para el día del ingreso, paciente nauseoso con 3 episodios de émesis, no tolera alimentos, disnia progresa al reposo, además con edemas en miembros superiores. En el examen físico nosotros vamos a encontrar una presión de 150 sobre 100, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28, temperatura en 38 grados, saturación de oxígeno de 88%, el flujo urinario es menor a 5 mililitros por kilogramos por hora. En cuanto a la piel, vamos a encontrar la palidez de 2 sobre 3 cruces, una piel fría, seca y llenado capilar de 3 segundos. La fascia dolorosa, se evidencia edema periorbitario de 2 cruces sobre 4, mucosas orales secas, tórax y pulmones, el murmullo vesicular va a estar disminuido en ambos campos pulmonares y se ocultan crépitos vivasales. En el aparato cardiovascular vamos a encontrar ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no se auscultan ningún soplo. En el abdomen, semiglobuloso, ruidos hidraderio positivo, timpánico, no se palpan masas, no globo vesical y puño percusión lumbar bilateral positiva. En miembros inferiores se va a encontrar un edema de 3 sobre 4 cruces que van a llegar hasta los muslos y van a estar en ambos miembros. En cuanto al sistema nervioso, vamos a encontrar una escala de Glasgow de 13 puntos. El resto del examen físico es normal. En los exámenes de laboratorio vamos a encontrar que ha tenido la prueba para SARS-CoV-2 negativa, examen de orina, leucocitos de 80 por campo, proteínas 3 cruces, hematíes 5 por campo, nitritos positivo, un pH de 6 y una densidad urinaria de 1020. En el ejecutivo se va a encontrar positivo para E. coli, sensible solo a carapenens y fondo de ojo se va a evidenciar una retinopatía diabética. Entonces, ese va a ser el caso clínico que ustedes van a ver en la última sesión del Clinical Day, que ya va a estar a cargo de un médico nefrólogo. En este caso, nosotros vamos a recordar, para que entiendan desde un inicio, desde las bases de las ciencias básicas, lo que es la fisiología renal. Pero vamos a combinarla con la fisiopatología de la nefropatía diabética, para que ustedes entiendan cómo es que se va a dar la causa de este paciente, que al final ya les adelanto que el diagnóstico, uno de los diagnósticos, es una nefropatía diabética. Pero vamos a ver cómo es que la diabetes va a causar cambios dañinos a nivel renal. Entonces, comenzamos. Primero que nada, lo que tenemos que recordar en cuanto a la fisiología, va a ser la composición de la membrana de filtración glomerular. Recordemos que esta va a estar, clásicamente se dice que tiene tres elementos, que son los podocitos. Que son los podocitos, que también van a estar constituidos por la membrana basal glomerular, que va a ser una formación por las dos membranas basales, que son la que se encuentran del endotelio y del epitelio renal. Y la tercera capa serían las células endoteliales. Acuérdense de las características de las células endoteliales, es que tienen un endotelio fenestrado. Que puede ser también pregunta esa de examen, un endotelio fenestrado. Acuérdense también que se dice que puede existir una, o ya actualmente se está proponiendo que existe una cuarta capa, que está compuesta por el glucocálix, que se encontraría más interior al endotelio. O sea, va a ser la que más va a estar en continuidad con la sangre. También debemos recordar, si bien es cierto, las células mesangiales, que las tenemos aquí, no forman parte de la membrana basal glomerular, también van a tener importancia en la fisiopatología de la enfermedad renal por diabetes, debido a la continuidad que tienen esas con las células del endotelio del capilar glomerular. Estas, las células mesangiales van a estar implicadas en la fisiopatología de esta enfermedad y justamente por esta relación que tiene con el endotelio, que se encuentran unidas sin la necesidad de estar separadas por la membrana basal glomerular. Entonces, eso es un poquito para que recuerden la histología, tal vez, y un poquito de fisiología. Y ahora sí vamos a enfocarnos cómo es que se desarrolla esta enfermedad y siempre recordando la fisiología. Primero que nada, tenemos que enfocarnos en de qué estamos hablando cuando hablamos de nefropatía diabética. Hay que recordar que la nefropatía diabética va a ser una complicación microvascular de la diabetes. Entre las otras tenemos a la retinopatía diabética y al pie diabético, que básicamente tienen similitud en su fisiopatología. Pero vamos a hablar específicamente de la nefropatía y qué ciertas características específicas tiene esta patología con diferencia de las otras. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología de la nefropatía diabética. Primero que nada, ustedes saben que cuando hablamos de diabetes, diabetes quiere decir que la glucosa va a estar glucosa elevada. Si nosotros hablamos de glucosa elevada, es lo mismo que decir hiperglucemia. Esta hiperglucemia va a ser el factor, el factor condicionante de todo lo que vamos a hablar. Pero, ¿qué va a pasar? Esta de aquí va a ingresar, va a entrar a la célula. O sea, va a haber glucosa intracelular. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que el endotelio, perdón, las células endoteliales van a ser las que van a estar en contacto con el flujo sanguíneo, ¿cierto? Las van a ser las capas que van a estar en mayor contacto con el flujo sanguíneo. Estas células endoteliales no tienen la capacidad para decirle a la glucosa, oye, aguanta, ya hay demasiada, no sigas entrando. Otras células sí tienen esta característica. Esto lo vemos aquí evidenciado en este gráfico. Esto de aquí representa la captación de glucosa por el músculo liso, y esto representa la captación de glucosa por las células endoteliales. Vemos que mientras más es la concentración de glucosa aquí en el flujo sanguíneo, la concentración de glucosa es mayor. En las células endoteliales eso no va a importar. En cambio, en las células del músculo liso, se iba a decir, oye, aguanta, ya no queremos más glucosa, ya tenemos suficiente. En cambio, las células endoteliales no tienen esa capacidad de controlar y sigue permitiendo que entre la glucosa hacia adentro de las células endoteliales. Entonces, este ingreso de glucosa adentro de las células va a ser la condición necesaria para desarrollar la nefropatía diabética. Entonces, ya tenemos ahí un concepto claro. Una de las causantes de la nefropatía diabética es esta de acá, la hiperglucemia intracelular. ¿Qué va a pasar con esta hiperglucemia intracelular? Va a generar, ¿qué cosa? Los productos de glicación avanzada, o como se siga en inglés los llamados AGE. AGE, ¿sí? Pero en español son productos de glicación avanzada. ¿Qué cosa es la glicación? Es la unión de una proteína, una proteína más glucosa sin una reacción enzimática de por medio. Entonces, estos de aquí van a derivar en los productos de glicación avanzada, que van a alterar el funcionamiento normal de las células, y no solamente de las células donde se forman, sino que estas mismas células pueden, perdón, estos mismos AGE pueden dañar a otras células vecinas. También producto de esta alteración en la célula va a generarse lo que son las especies reactivas de oxígeno, que van a ser los denominados ROS, también por sus siglas en inglés, ¿no? Los denominados ROS. Y estos van a contribuir al funcionamiento de la célula de manera anormal. Este funcionamiento de la célula normal va a ser lo que nos va a propiciar alteraciones en cuanto al funcionamiento de las células que componen la membrana basal glomerular y también de toda la nefrona. Entonces, vamos a ver aquí que esto es el mecanismo fisiopatológico primordial. Por eso es que se denomina que es la condición necesaria. Luego vamos a hablar de la hemodinámica glomerular. Esa alteración de las células en el funcionamiento va a generar también una alteración en la hemodinámica glomerular. Aquí tenemos que recordar cuáles van a ser los componentes de... O perdón, cuáles van a ser los determinantes de la presión neta de filtración. Que para eso tenemos que recordarnos las fuerzas de Starling, que van a ser determinadas por la fuerza, pero en la presión hidrostática glomerular, también la presión oncótica glomerular y la presión hidrostática del espacio de Bowman. Y la presión oncótica del espacio de Bowman es despreciable. Entonces, son tres presiones que van a determinar. En cuanto a lo que nos va a interesar, lo que va a variar, va a ser en cuanto a la presión hidrostática. La presión hidrostática va a ser la que va a variar en esta patología. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una vasoconstricción de la arteriola eferente y una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Cómo es que sucede esto? Debido a que en la arteriola aferente, pero en la arteriola eferente, va a haber un aumento de la sensibilidad de la angiotensina 2. Nosotros sabemos que la angiotensina 2 tiene la función de generar riesgo a vasoconstricción. Entonces, vamos a constriñir a este nivel. Vamos a constriñir a este nivel. ¿Qué pasa si vasoconstriñe la arteriola eferente? Evita que la sangre siga pasando y se acumule en el glomérulo. Por lo tanto, si se acumula la sangre en el glomérulo, ¿qué va a pasar? ¿Qué presión aumentará? La presión hidrostática glomerular. O sea, llevando así a un aumento de la presión neta de filtración. Por lo tanto, a un aumento de la filtración glomerular. Otro de los aspectos que va a suceder va a ser una disminución del óxido nítrico también a nivel de la arteriola eferente. Sabemos que el óxido nítrico es vasodilatador, pero como no va a haber, entonces no va a haber vasodilatación. Entonces, ¿qué cosa va a predominar también? La vasoconstricción. También conocemos al tromboxano A2, que el tromboxano A2 también es una molécula vasoconstrictora. Y, perdón, aquí también... Perdón. Y aquí no solamente va a aumentar la sensibilidad de la angiotensina 2, sino que también se va a producir una mayor cantidad de angiotensina 2. Sabemos que la sensibilidad quiere decir que va a ser más susceptible a la función de esa molécula. Y si hay más sensibilidad, entonces va a funcionar más, o sea, va a vasoconstriñir más. Y, por otro lado, también va a aumentar la cantidad de esa molécula, con lo tanto, va a aumentar la vasoconstricción. En cuanto a la arteriola aferente, nosotros vamos a tener que va a existir una vasodilatación a nivel de la arteriola aferente. Entonces, si hay vasodilatación a nivel de la arteriola aferente, que es la que llega la sangre al glomérulo, entonces va a llegar más sangre. Si llega más sangre, aumentará la presión hidrostática glomerular, con lo cual aumentaría la presión neta de filtración y aumentaría la filtración glomerular. ¿Cómo es que va a suceder esta vasodilatación? Porque va a aumentar la producción de óxido nítrico a nivel de la arteriola aferente. Dijimos que el óxido nítrico es vasodilatador. Por lo tanto, si hay más, habrá vasodilatación. El peptido nítrico atrial también es una molécula vasodilatadora. Y si aumenta, entonces, habrá vasodilatación. Y nosotros también debemos recordar que en la fisioproteología de la diabetes, nosotros vamos a tener en un primer momento un aumento de la insulina. La insulina aumenta. Debido a la resistencia a la insulina, específicamente en la diabetes mellitus tipo 2. Va a haber una resistencia a la insulina y con ello un aumento de la insulina. Y esa hiperinsulinemia también está relacionada en un aumento del flujo sanguíneo glomerular. Entonces, si aumenta esto por la vasodilatación, aumentará la presión neta de filtración y con ello aumentará el filtrado glomerular. Y si se dan cuenta, aquí estamos diciendo que va a aumentar el filtrado glomerular. ¿Qué cosa es el filtrado glomerular? Va a ser todo lo que va a pasar hacia el túbulo por medio del glomérulo. ¿Sí? Eso es lo que es el filtrado glomerular. Que es una de las funciones del riñón. Filtrar la sangre. ¿A través de qué? De esta filtración glomerular. Entonces, tienes que acordarte de algo. O tienes que pensar algo. ¿Por qué está aumentando la filtración glomerular? Si es que estamos diciendo que en la necropatía diabética va a dañarse el riñón. ¿Por qué es que está aumentando la filtración? ¿Por qué está cumpliendo una mayor cantidad de su función? Si debería ser lo contrario, ¿no? Si está fallando el riñón, debería dejar de cumplir esta función de filtración. Esto es en un primer momento. En un primer momento, en un primer momento, la filtración va a estar aumentada. Y luego, posteriormente, vamos a ir viendo que ya va a reducirse esa filtración y llegar hasta la extinción de la función renal. Otros de los componentes que vamos a ver que se va a dar en esta enfermedad va a ser la función tubular implicada en la hemodinámica glomerular. ¿Qué es lo que va a pasar? Para esto, quiero recordarte, antes de ver esta diapositiva, quiero recordarte lo que es el aparato yuxaglomerular. El aparato yuxaglomerular. Tienes que recordarte que se encuentra formada... Algunos dicen tres, algunos dicen dos. Los que no tienes que olvidarte son la mácula densa y las células yuxaglomerulares. Y si quieres, y el que el doctor te avisa, te dice que también se está compuesta por las células mesanjiales. ¿Sí? Pero principalmente, acuérdate de estas dos. Esta de acá, también la puedes considerar, pero dependiendo del doctor. Principalmente de estas dos. ¿Qué es lo que va a ser el aparato yuxaglomerular? ¿O cuál va a ser la... ¿Cuál va a ser la función de este aparato yuxaglomerular? Va a ser regular la llegada del flujo plasmático renal. ¿Sí? Regular la llegada del flujo plasmático renal. ¿Qué quiere decir esto? Tu aparato yuxaglomerular le había dicho que estaba compuesta por la mácula densa. ¿Sí? Por la mácula densa. La mácula densa va a ser una porción especializada de tu túbulo distal. ¿Sí? Esta función, esta mácula densa va a tener la función de detectar dos cosas. La llegada de sodio y también el volumen del filtrado glomerular. O sea, cuánto se ha filtrado hasta el momento. ¿Sí? Quiero que te acuerdes de algo. Si al riñón le llega más sangre, o sea, le llega un mayor flujo plasmático renal, ¿filtrará más o menos? ¿Filtrará más? ¿Sí? Filtrará más. Si hay un mayor flujo plasmático renal, habrá un mayor filtrado glomerular. Si es que hay un mayor filtrado glomerular, la mácula densa detectará más o menos filtrado y más o menos sodio. Detectará más sodio y más filtrado glomerular. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que quiero que te acuerdes. ¿Qué pasa cuando el filtrado glomerular disminuye? ¿Qué pasa cuando el filtrado glomerular disminuye? Disminuir. Esto de ahí, esa disminución del filtrado glomerular lo va a detectar la mácula densa. La mácula densa, entonces, quiero que te acuerdes, mácula detecta la disminución del filtrado glomerular y también la disminución del sodio que le llega a la mácula densa. ¿Sí? Entonces, esta mácula densa como que lo interpreta como que está llegando menos flujo plasmático renal. ¿Sí? Cuando le llega menos filtrado y menos sodio a la mácula densa, la mácula densa dice, oye, aguanta, riñón, nos está pasando algo, nos está faltando flujo, nos está llegando poquita sangre. Y si la mácula detecta eso, ¿qué cosa es lo que querrá hacer tu organismo? ¿Qué cosa siempre quiere? Homeostasis. Quiere estar en equilibrio. O sea, si está detectando que le está llegando poquito, ¿qué cosa querrá hacer tu mácula densa que le llegue más o menos? Que le llegue, ahora vamos a ver el chat, que le llegue más o menos. ¿Alguien participa? Nadie ya. Que le llegue más, ¿cierto? La mácula querrá que le llegue más. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer la mácula para que le llegue más flujo plasmático renal? Va a ser dos cosas, básicamente. Va a generar vasodilatación a nivel de qué arteria, perdón, ¿de qué arteriola? ¿De la aferente o de la diferente será? Si quiero que le llegue más sangre. Será de la arteriola aferente, ¿sí? Vasodilatación de la arteriola aferente. Y también va a activar un sistema que lo han visto desde histología. ¿Cuál es? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, más conocido como, por decirles en inglés, es como el RAS. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a poner aquí una diapositiva en blanco para explicar lo que hace el RAS. ¿Sí? Primero que nada, te acuerdas que te había dicho que el RAS, ¿por quién es activado? Por la disminución del flujo plasmático renal. ¿Sí? Flujo plasmático renal o disminución del sodio porque la mácula detecta esos dos. Entonces, la mácula le dice a la yuxaglomerular, a la yuxaglomerular le dice, oye, nos estamos quedando sin flujo plasmático renal y sin sodio. ¿Qué hacemos? La yuxaglomerular se pone mosca y secreta renina. Renina. Y esta renina, ¿hacia dónde se va? ¿O a quién va a afectar? Al angiotensinógeno. Al angiotensinógeno. Este angiotensinógeno donde es secretado en el hígado. ¿Sí? En el hígado. Entonces, este angiotensinógeno cuando le llega a la renina se transforma en angiotensina 1 o 2. 1 o 2. A ver, ¿qué dicen en el chat? Obviamente será la 1, ¿cierto? La angiotensina 1. ¿Por qué? Porque es la primera angiotensina 1. Por eso es angiotensina 1. Luego, esta angiotensina 1 por sí sola no tiene una función. Tiene que transformarse en angiotensina en AT2 o angiotensina 2, que es lo mismo. ¿Sí? Tiene que transformarse en angiotensina 2. ¿Cómo se transforma? ¿A través de qué? Enzima. A través de la ECA. Enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Enzima convertidora de angiotensina. Ahí está, exacto. Y justamente, esta ECA permite a que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a ser la que va a estimular a una enzima más. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el principal estímulo? Perdón, la angiotensina actúa como el principal estímulo de qué enzima. A ver, ¿quién se acuerda? Una enzima que se encuentra ubicada en la corteza suprarrenal. ¿Alguien? Una enzima que al activarse produce aldosterona. La aldosterona sintetasa, ¿sí? Estimula a la aldosterona sintetasa, aldosterona sintetasa, que se ubica en la zona glomerular de la corteza suprarrenal y al estimular esta aldosterona sintetasa producirá, como su nombre lo dice, aldosterona. ¿Sí? Aldosterona. Entonces, al activarse, en pocas palabras, al activarse tu aparato yuxtaglomerular para tu sistema renina que te escribe aldosterona, va a producir al final que cosa aldosterona. ¿Y qué cosa hace la aldosterona? Vamos a ponerlo en... Uy, perdón. Listo, vamos a ver qué cosa hace la aldosterona. La aldosterona... Listo, aquí, listo. La aldosterona va a cumplir unas funciones que son las funciones mineralocorticoides. ¿Sí? Mineralocorticoides. Que básicamente va a ser... Quiero que te acuerdas solamente dos cosas. Con dos cosas es suficiente que te acuerdes. La aldosterona reabsorbe sodio, reabsorbe sodio, y junto con el sodio, ¿qué cosa se reabsorbe? Agua. ¿Sí? Junto con el sodio se reabsorbe agua. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se había activado tu sistema renina de getelsina de aldosterona? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas por qué se había activado? ¿Cuál era el principal mecanismo que lo ha activado? Por una disminución del... sodio, ¿cierto? Una disminución del sodio. Y también por una disminución del filtrado glomerular. Entonces, si es que la aldosterona se liberó producto de esa activación, lógicamente se liberó ¿para qué? Para regular esa disminución del sodio y el agua. Por lo tanto, es lógico que la aldosterona tenga la función de reabsorber sodio y agua. ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente lo que hace el sistema renina generosina de aldosterona. ¿Sí? A una caída del filtrado glomerular y del sodio, eso lo detecta la mácula densa. Y le dice a la yuxa glomerular, oye, saca la renina que tenemos guardada. Acuérdense algo, el principal reservorio de renina del organismo es las células yuxa glomerulares. ¿Sí? Entonces, le dice a la renina, perdón, le dice a la yuxa glomerular, saca la renina y la renina, ¿qué cosa activa? El sistema renina que te tiene aldosterona, que va a tener al final como resultado la producción de aldosterona y esta aldosterona tiene como resultado reabsorción de sodio y reabsorción de agua. ¿Sí? Con lo cual, regularíamos esa disminución del flujo plasmático renal. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, seguimos. Una vez que ya hemos entendido este sistema renina o hemos recordado este sistema renina de la renina y la renina y la renina ya podemos ver esta alteración que se va a dar a nivel de la nefropatía diabética. Lo que va a pasar es que va a haber una hipertrofia del túbulo proximal. ¿Sí? Una hipertrofia del túbulo proximal. ¿Qué quiere decir hipertrofia? Que va a crecer. ¿Sí? El túbulo proximal va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Acordémonos, para eso les he traído este grafiquito de acá, acordémonos que en el túbulo contorneado proximal o túbulo proximal, ¿qué cosa se va a reabsorber? Aquí, la glucosa. ¿Cierto? La glucosa es la que se reabsorbe en este túbulo contorneado proximal. Específicamente en la primera mitad del túbulo proximal. ¿Sí? En la primera mitad se reabsorbe la glucosa y los otros elementos que también tenemos aquí pero que no nos interesa porque estamos hablando de diabetes. Entonces, la glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué pasará si es que aumenta la cantidad de glucosa? Si estamos en una hiperglicemia. Obviamente, a través del riñón se va a filtrar más glucosa. ¿Sí? Se va a filtrar más glucosa. ¿Sí? Porque la sangre, el filtrado glomerular no es otra cosa que un filtrado de la sangre. Entonces, si hay más concentración de glucosa en la sangre, obviamente va a pasar más sangre, más glucosa al filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, si hay más glucosa en el filtrado glomerular, las células que se encuentran aquí en el túbulo proximal, ¿qué cosa van a decir? Oye, tenemos demasiada glucosa, tenemos que reabsorberla. Nuestra orina no puede tener glucosa. La orina no puede tener glucosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reabsorberla. ¿A través de quién la reabsorben? A través de un cotransporte con el sodio mediante los denominados SGLT1 y 2 o cotransportadores de glucosa y sodio. ¿Sí? Cotransportadores glucosa y sodio. ¿Qué quiere decir cotransportadores? Que van a transportarlos juntos. ¿Sí? O sea, si es que producto del aumento de la glucosa voy a necesitar reabsorber más glucosa, ¿qué pasará? Voy a necesitar más SGLT1 y SGLT2. Por lo tanto, voy a reabsorber ¿qué cosa? Mayor cantidad de glucosa. ¿Pero reabsorber la glucosa solita? No, ¿cierto? Junto con ¿quién te estoy diciendo que se reabsorbe? Junto con el sodio. ¿Sí? Junto con el sodio. Entonces, si estamos diciendo que se está reabsorbiendo el sodio junto con la glucosa, ¿qué pasará con la cantidad de sodio en el filtrado glomerular? ¿Va a aumentar o va a disminuir? A ver, ¿quién dice por el chat? Si estamos reabsorbiendo el sodio con la glucosa, ¿qué va a pasar con el sodio en el filtrado glomerular? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Si lo estoy sacando del filtrado para llevarlo de nuevo a la sangre, aumenta o disminuye el sodio. Va a disminuir, ¿cierto? Va a disminuir. Y como está disminuyendo el sodio, ¿qué te acuerdas que te había dicho que pasaba cuando la mácula detectaba poco sodio? Se activaba el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿cierto? Entonces, podemos decir que producto de la hiperglicemia va a haber una activación del RAS. Ya sabemos por qué. Por un aumento de los SGLT1 y 2 y una disminución del sodio en la mácula densa. Entonces, esta activación del sistema renina angiotensina aldosterona, ¿qué nos daba al final? Angiotensina 2 y posteriormente aldosterona. ¿Cierto? ¿Y te acuerdas qué cosa hacía la aldosterona? ¿Te acuerdas qué cosa hacía? Perdón, la angiotensina 2 a nivel de la dinámica favorecía la vasoconstricción de la arteriola eferente. Y si favorecía la vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿qué pasaba con la presión intraglomerular? Aumentaba. Y por lo tanto, aumentaba el filtrado glomerular. Entonces, eso también contribuye a la hiperfiltración que se va a dar en un primer momento en la nefropatía diabética. Entonces, acuérdate de algo. En un primer momento, en la nefropatía diabética va a haber hiperfiltración. El producto de esto es que tú puedes encontrar albúmina en la orina o microalbuminuria. ¿Por qué? Porque se está filtrando demasiado. Productos que no se deberían filtrar, como es la albúmina, empiezan a filtrarse. ¿Por qué? Porque se está filtrando demasiado. Entonces, como se filtra demasiado, van a aparecer justamente albúmina en la orina. ¿Cómo se le denomina eso? Albuminuria o microalbuminuria, dependiendo de la cantidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Dejamos las preguntas para el final. Creo que para el final. Entonces, esto es en cuanto a la hemodinámica glomerular. Entonces, acuérdate que va a haber una hiperfiltración. ¿Sí? Una hiperfiltración en un primer momento. Y luego, posteriormente, ahorita les voy a explicar qué cosa es lo que pasa cuando esa empieza a hiperfiltrar. Porque no es que siempre va a estar hiperfiltrando, sino que va a haber una alteración. ¿Les acuerdan que les había dicho que producto de la hiperglicemia aparecían los AGE? ¿Sí? Los AGE. Los que van a ser productos de delicación avanzada. Los denominados AGE. Estos AGE van a tener un receptor en la célula de la nefrona. ¿Sí? En cualquier célula de la... Ya estamos hablando de las células endoteliales, de los podocitos o de los mesangios. Entonces, va a tener un receptor ahí. ¿Y qué cosa es lo que va a hacer este AGE a nivel ya celular? Va a aumentar los radicales libres y también va a favorecer la transcripción de factores nucleares proinflamatorios. El ejemplo más clásico es el factor nuclear Kappa beta. ¿Sí? Y si son factores proinflamatorios, ¿qué cosas creen que va a secretar junto con el ROS? Las citocinas proinflamatorias. ¿Sí? Las citocinas proinflamatorias. Y también los factores de crecimiento. Específicamente vamos a estar hablando de los factores de crecimiento pero un factor de crecimiento beta y el factor de crecimiento derivado del endotelio. Perdón, del músculo del músculo del endotelio vascular. Perdón. Factor de crecimiento del endotelio vascular. Estos dos factores principalmente, estas dos moléculas van a ocasionar van a ocasionar daños a nivel de donde principalmente el TGF TGF beta va a ocasionar daños en la nefrina a nivel de la nefrina va a ocasionar una inhibición de la nefrina de la producción de la nefrina. La nefrina va a ser una proteína que va a formar parte del diafragma interpodocitario que también contribuye a evitar el paso de proteínas a través de la filtración glomerular. Entonces, si no hay nefrina va a ser más fácil que la albúmina se vaya al filtrado o sea a la orina ¿sí? Contribuyendo así a la microalbuminuria. También una alteración que va a ocasionar estos factores de crecimiento e inflamatorios va a alterar la integrina que la integrina va a ser una proteína una proteína que va a fijar los podocitos en la membrana basaglomerular. Entonces, si no tenemos esta proteína que fija los podocitos se van a desprender y ¿hacia dónde se van a ir? Hacia la orina. Entonces, en la nefropatía diabética también podemos encontrar orina podocitos en la orina. Y se acuerdan que les había dicho que el mesangio si bien es cierto no formaba parte de la membrana basaglomerular se encontraba íntimamente relacionada con las células endoteliales. Entonces, acuérdate de algo la inflamación la alteración que va a sufrir esta célula endotelial no va a quedar en la célula endotelial sino que va a transcurrir hacia la célula mesangial también y hacia los podocitos como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, va a haber alteración de las células mesangiales. Las células mesangiales normalmente producen colágeno tipo 4, ¿sí? Lo normal es que produzcan colágeno tipo 4 y aquí también van a ver enzimas que son las metaloproteasas que van a poder degradar este colágeno cuando ya no sea necesario, ¿sí? Las metaloproteasas degradan ese colágeno tipo 4. ¿Pero qué va a pasar? Estos factores inflamatorios y de crecimiento no van a hacer que la célula mesangial madure, sino que se van a quedar como células mesangiales inmaduras y no van a producir colágeno tipo 4, sino van a producir colágeno tipo 3, y tipo 1. Y estos, este tipo de colágeno no se degrada con la metaloproteasa, ¿sí? No puede degradar. Por lo tanto, si es que estamos secretando demasiada cantidad de colágeno, va a haber una fibrosis, ¿sí? Una fibrosis de toda la metriz extracelular que engloba el glomérulo, ¿sí? Por lo tanto, habría fibrosis glomerular, ¿sí? Que es una de las características que puede encontrar en la biopsia de una nefropatía diabética. Otra cosa que quiero resaltarles es que estas células mesangiales, estas células mesangiales son las denominadas también células del osi, ¿sí? Las denominadas células del osi, dosi o losis, que normalmente, normalmente, ¿ah? Producen, ¿qué cosa? Eritropoyetina. Eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Una molécula que va a propiciar la eritropoyetina a nivel de la médula ósea. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar todo lo que hemos dicho, vamos a resumirlo. La hiperglicemia va a causar cambios hemodinámicos y también va a propiciar la aparición de moléculas de señalización intracelular, los cuales van a derivar en factores de crecimiento y citocines, los cuales van a generar las complicaciones diabéticas. En toda enfermedad renal crónica, en toda enfermedad renal crónica, en este caso por la diabetes, va a ocasionar esa esclerosis, esa fibrosis que estamos viendo, va a ocasionar una disminución, una disminución del número de nefronas. ¿Sí? Las nefronas van a disminuir. Acuérdate que las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón, no se regeneran, no se regeneran. Con la cantidad de nefronas que naces, con la cantidad de nefronas, como máximo vas a morir. Pero se dice que más o menos a partir de los 40 años, el 10% de tus nefronas van muriendo. ¿Sí? No vas a tener más nefronas nunca, vas a tener menos nefronas siempre. ¿Sí? Entonces, en esa enfermedad renal crónica, las nefronas empiezan a morir y no se reproducen. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué recién, cuando tengas un 70% de muerte de nefronas, recién va a manifestarse la sintomatología? ¿Por qué? Porque va a existir una compensación de las nefronas que aún están sanas. ¿Qué va a pasar? Esas nefronas sanas van a sufrir una hiperplasia y también va a aumentar el volumen que le va a llegar, el volumen de la sangre que les va a llegar a esas nefronas sanas. Entonces, esas nefronas sanas van a, por así decirlo, sobreexigirse. ¿Y qué pasa? Cuando se sobreexigen, va a aumentar la presión intraglomerular y esa presión intraglomerular aumentada propiciará todavía más la glomérulo esclerosis, o sea, la fibrosis de glomérulo. Por lo tanto, conllevaría a una mayor cantidad de muerte de nefronas. ¿Sí? Eso sucede en todas las nefropatías crónicas. Entonces, para ya ir terminando y explicándote un poquito el caso clínico de que van a ver en la última sesión, una de las funciones principales hemos dicho del terriñón es la filtración. ¿Sí? La filtración. Mediante esta filtración va a existir un balance hidrolítico, hidroelectrolítico, perdón. ¿Sí? O sea, va a balancear el agua y los electrolitos. ¿Sí? Si es que no cumple esta función de balancear el agua, de eliminar el agua, ¿qué cosa crees que va a pasar? Esa agua, si no se elimina, ¿qué pasa? Si no se elimina, se acumula. ¿Cierto? Si no se elimina, se acumula. ¿Y cómo que puedes evidenciar ese acúmulo de agua por el edema? Que es una de las características con las que viene el paciente, ¿cierto? Un edema. Entonces, lo que yo siempre digo es que si ustedes conocen la fisiología, van a conocer la fisiopatología y si conocen la fisiopatología, van a saber cómo es que esta alteración se va a ver reflejada en la sintomatología y signos del paciente. Entonces, este claro ejemplo lo estamos viendo acá, ¿cierto? Si estamos viendo que el riñón no funciona, tú te acuerdas, el riñón, una de las funciones es filtrar el agua, hacer que elimine el exceso de agua. Si mi riñón no sirve, ¿qué pasa? Acúmulo de agua. ¿Cómo se evidencia eso? Edema. ¿Qué más? Otras características que aquí podemos mencionar que encontramos en el paciente es el murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares y la ocultación de crépitos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el agua no solamente se va a acumular en los miembros inferiores, sino que se puede acumular también a nivel de los alveolos. ¿Sí? Otra cosa que también podemos evidenciar en el paciente es la palidez. Mira, dos cruces sobre tres. ¿Por qué creen que será la palidez en los pacientes con enfermedad renal? Crónica. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las células del OCI o las células mesangiales producen, ¿qué cosa? EPO. ¿Sí? Y si un paciente tiene el riñón que le está fallando, no producirá EPO. Y ahí el riñón no hace eritropoiesis, como está diciendo en el... No hace eritropoiesis como lo están poniendo en el chat. Es una pregunta que siempre puede ser un poco engañosa que los doctores a veces hacen. ¿Por qué es que falla? ¿Por qué es que hay palidez o anemia ya? ¿Por qué es que hay anemia en un paciente con enfermedad renal crónica y responden porque falla porque el riñón hace eritropoiesis? Y eso es mentira, el riñón no hace eritropoiesis, el riñón genera eritropoietina que es utilizada para la eritropoiesis en la médula OCI. ¿Sí? Pero el riñón no hace eritropoiesis, el riñón no produce eritrocitos. ¿Quién lo hace? La médula OCI. ¿Sí? Entonces, ahí no se confundan, el riñón produce eritropoietina. ¿Sí? Y otra cosa que, a ver, ¿qué más podemos resaltar? Aquí el Glauco está en 13, por lo cual podríamos decir que el paciente tiene una alteración del sensorio. ¿Por qué se podía producir una alteración del sensorio? Por el acúmulo de urea. Acuérdate que otra de las funciones del riñón es eliminar productos de desecho como la urea y si no está funcionando tu riñón, ¿qué cosas le va a pasar? Va a haber un acúmulo de urea. ¿Sí? Y esta urea puede alterar también el sensorio. Puede incluso el acúmulo de urea puede darte vómitos, alteraciones pericarditis, rash, pero podría ser que en este caso el paciente tenga un síndrome urémico o alteración del sensorio por el acúmulo de urea. Pero también en el caso van a leer que no es solamente por eso, de repente tienen otro diagnóstico más que ya lo leerán el día del desarrollo del caso clínico. Pero una de las causas de alteración del sensorio en un paciente con nefropatía renal crónica podría ser el acúmulo de urea. Y bueno, esto sería todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien ahí? Bueno, chicos, tienen un momento para hacer preguntas. De no haberlas, entonces procedo a pasar el post-test. Es importante que llenen el post-test y si han llenado el pre-test también para poder contabilizar su asistencia. de no ser así, entonces, bueno, no se va a contabilizar y tienen que aprobar el post-test. ¿Sí? Así que voy a estar repasando. Igual Axel se va a quedar unos minutos y si quieren y tienen preguntas pueden hacerlas. Pero antes de que pases el post-test las preguntas porque si no van a preguntarme cosas del post-test. Bueno, ya lo pasaste, ¿no? Ya no importa. La reabsorción de la glucosa en el tubo con torneo proximal, ¿qué tipo de transporte utilizaba? Va a utilizar el cotransporte mediante los SGLT que son los cotransportadores de sodio y glucosa que en la fisiopatología de la nefropatía diabética como la glucosa está entrando bastante a tu túbulo ¿qué es lo que va a hacer tu túbulo? Tu túbulo va a decir oye, tenemos demasiada glucosa, tenemos demasiada glucosa, tenemos que filtrarla todo lo que podamos. ¿Sí? Tenemos que filtrar todo lo que podamos. ¿Qué cosa es lo que va a realizar para que reabsorba todo porque tu orina no puede estar con sangre? Perdón, con tu orina no puede estar con glucosa va a realizar un crecimiento del túbulo proximal y por lo tanto si crece el túbulo proximal van a aumentar los SGLT1 y SGLT2 con lo cual vas a reabsorber glucosa pero también vas a reabsorber sodio por lo tanto llegaría menos cantidad de sodio hacia el final de tu túbulo distal que es donde está ubicada la mácula densa. ¿Sí? Acuérdense también algo que me estoy olvidando de decirles el punto umbral el punto umbral de la de la de la glucosa renal es 180 ¿qué quiere decir punto umbral? que es lo máximo que va a poder filtrar si es que por ejemplo tu glucosa está por 190 195 200 tu perdón tu túbulo proximal no va a poder reabsorber toda la glucosa por lo tanto vas a orinar glucosa ¿sí? vas a orinar glucosa glucosuria exacto glucosuria por encima de mayor de 180 encontrarás glucosuria eso es lo que se denomina el punto umbral para la glucosa a nivel renal ¿alguna otra pregunta? ayer le soplió una pregunta del post genial ¿qué es lo que se denomina? 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 hay una pregunta ¿las células glomerulares detectan la disminución del sodio? no no la detectan los que la detectan son la la mácula densa la mácula densa es la que tienen los quimio receptores y los vario receptores para detectar justamente la disminución del flujo del perdón del filtrado glomerular y de la disminución del sodio entonces la mácula densa acuérdense esto la mácula densa es la que detecta la la disminución del flujo perdón del filtrado glomerular y la disminución del sodio pero quien secreta la renina es la yuxa glomerular ¿sí? como les dije la mácula densa la detecta y le dice oh yuxa glomerular nos está faltando nos está faltando sodio nos está faltando filtrado ¿qué hacemos? secreta renina y la yuxa glomerular secreta la renina ¿qué se refiere con fracción de filtración normal? la fracción de filtración perdón la filtración la filtración normal o sea hay un valor que no se los he querido poner para no complicárselos que va a ser va a ser dependiendo en verdad eso depende del peso de la edad del paciente ¿sí? depende del peso de la edad del paciente ¿cuál va a ser para ellos determinado la filtración normal ¿sí? va a ser la filtración normal esa filtración normal acuérdense que en la nefropatía diabética en un primer momento se encuentra incrementada va a haber una hiperfiltración ¿por qué? por los cambios hemodinámicos que ya hemos dicho ¿sí? que básicamente van a derivar en un aumento de la presión neta de filtración por lo tanto aumento de la filtración glomerular ¿sí? y eso es este por eso es que quiero que quiero que se lleven también algo de acá que tal vez no lo mencionen en el caso clínico por ejemplo en un paciente adulto mayor 90 años este que tiene que tiene diabetes ya hace 20 años y en la visita médica están pasando y dice tiene la fracción de filtración tiene la fracción de filtración normal fracción de filtración normal ustedes ahí tienen que tienen que ponerse a pensar está en 120 ya que es lo normal más o menos ¿sí? 80 120 es lo normal más o menos entonces está en 120 para ese paciente es normal que tenga 120 ¿qué dicen? para ese paciente es normal que tenga 120 un paciente de 80 años más o menos que mida un no sé un metro 50 un metro 60 ¿será normal? no ¿cierto? no será normal su fracción de filtración con el pasar de los años tiene que ir disminuyendo su filtración tiene que ir disminuyendo pero si se encuentra normal de un adulto que pesa 80 kilos que mide un metro 80 no es normal para ellos debería ser menos ¿cierto? entonces y si tienes el antecedente de que es diabético ¿qué podrías estar pensando? que está hiperfiltrando que está hiperfiltrando exacto que está hiperfiltrando entonces no puedes decir que está normal tienes que ahí ponerte mosca y descartar una nefropatía diabética ver si es que encuentras albúmina en la orina ¿alguna otra pregunta? ¿no? otra cosa para que no se olviden en un paciente con enfermedad renal crónica ¿por qué sí puedes encontrar anemia y en un paciente con enfermedad renal aguda no? ya hemos dicho ¿no? que el riñón falla el riñón falla y por eso es que se disminuye la eritropietina ¿pero por qué recién en la crónica encuentras anemia y en la aguda no? claro la eritropietina ¿cierto? ¿pero por qué? en la aguda se supone que también va a haber falla renal también estará fallando tampoco va a por decir eritropietina ¿pero por qué recién se evidencia en la crónica y no en la aguda? esto ya es más hematológico ¿cuánto tiempo vive un eritrocito? 120 días exacto 120 días entonces producto de eso es que en la aguda que es corto tiempo no vas a evidenciar anemia porque tus glóbulos rojos todavía van a estar vivos en cambio en la crónica que ya es más tiempo ahí sí ya van a empezar a morir y por eso es que vas a presentar anemia la única forma de descartar la enfermedad es con un examen de orina aquí es donde quiero también darles un dato más si viene un paciente hipertenso con diabetes y que presenta o sea tú estás sospechando que tiene una enfermedad renal crónica ¿qué cosa pedirías aparte de albumina en la orina que sí es uno de los exámenes para detectar si es por la nefropatía diabética ¿qué otra cosa pedirías para descartar que sea nefropatía diabética y no que sea enfermedad renal crónica por otra causa? ¿qué cosa es lo que pedirías? ahora acá yo les voy a ayudar porque tal vez no lo hayan revisado pedirías un examen de ojo pero un fondo de ojo un examen de fondo de ojo ¿por qué? porque la nefropatía diabética va a ser la última de las complicaciones en presentarse primero vas a tener una retinopatía diabética más o menos a los ocho años más o menos como mínimo más o menos ocho años como mínimo retinopatía diabética claro esta sí es que no se controla más o menos a los doce años la nefropatía diabética pero acuérdense también otra cosa que en un paciente que le detectas diabetes mellitus tú tienes cuando le detectas cuando le detectas viene a la consulta por primera vez tú tienes que tienes el deber tienes la obligación de descartar que no tenga una nefropatía diabética ¿por qué? porque les he dicho que recién se va a presentar sintomatología cuando muera el 70% de las nefronas ¿sí? el 70% de las nefronas y tú sabes que un paciente con diabetes no es que ese día que fue a la consulta ese día fue el que recién comenzó con la diabetes se dice que más o menos 10 a 8 años antes de esa llegada a la consulta ya tiene el paciente diabetes entonces ya pasó más o menos 8 o 10 años ya tienes la obligación de descartar alguna otra complicación ya sea nefropatía retinopatía diabética neuropatía ¿sí? no sé si tienen otra pregunta mientras contestan un pasito fondo de ojo siempre tienes que realizarle al paciente que el que tú sospechas por nefropatía diabética tienes que tienes que realizarle un fondo de ojo para saber si es que de verdad esa o sea si es que tú le ves si es que tú en el fondo de ojo le ves y no tiene no tiene retinopatía diabética si es que no tiene es poco probable que esa enfermedad renal crónica de tu paciente sea por la nefropatía diabética búscale otra causa búscale otra causa no sé fármacos tal vez hipertensión no sé le tienes que buscar otra causa no sé si le tienes que tipo 4 6 7 7 10 8 1989 Gracias. Roxana, ¿cuánto tiempo tienen para el pasito? Bueno, si no hay más preguntas, todavía a las seis y quince vamos a cerrar el test para que terminen de responder los chicos y apenas terminen el post-test, entonces ya se pueden ir retirando. Ya, entonces pueden ir preguntándome cualquier cosa si desean. Del post-test no, ya les dije como dos o tres preguntas. Gracias. 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 No, gracias a ustedes chicos. Gracias a ustedes. Gracias.